Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Tu hubieras respondido cuando te llamé Tu hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar En mí no hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Y yo sé que no hubo nadie que te dirá lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¿Cómo te llamas? Me llamo Manuel Luz Ugabélez Nací en una ciudad donde las arepas son riquísimas ¿Dónde? Es una trivia Pues las arepas son muy ricas en Medellín ¿no? Es esa la ciudad donde nací Ah muy bien Ah nos imaginamos que era esa ¿Y cuántos años tienes? Tengo 10 años Nací en... ya saben donde nací En Medellín Y yo canto desde los 5 meses Tan chiquitico Si mi papá canta la canción de América de Nino Bravo y yo le seguía el ritmo Cuando él cantaba todo maluco yo me ponía a llorar Tenía que cantar bien para que estuvieras feliz Si Coach dile que nos traiga arepas Si Y cuando vengamos a los entrenamientos les traemos arepas a este par Si Para que prueben lo que es bueno Una arepa delgada con quesito Pero ya las probaste Las arepas paisas O sea son las mejores arepas Y las mejores cuando uno las prueba tiene que enrollarlas para comérsela más rápido Igual yo me las como así enrolladas Claro las dobla uno y se las come Y se puede comer muchas más así ¿verdad? Al arepa tiene un montón de ingredientes Le echan en el almuerzo, a la sopa Y también cuando uno se duerme también le toca comerse una sopa con la arepa Una arepita Como es de rica la arepita así en la Uy No nos dejaste antojadísimos Un poquesito Qué delicia Ya metió hombre Óyeme te felicito Cantaste muy 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 bien la canción Una cantidad de notas y cosas ahí que hace la canción Las cantaste todas pero perfectas una por una en fila La métrica de todo Y hay una cosa genial Y es que se acabó la canción y tú sigues bailando Esto está buenísimo Llevas el ritmo por dentro Aunque no haya música tú estás oyendo música en tu cabeza ¿cierto? Yo me siento como un cantante cinco estrellas pero sin plata Eso ya vendrá Eso ya vendrá Pero aquí si me siento un cantante cinco estrellas y yo vine es a ser amigos A cantar y también a ser feliz Eso es lo importante Viniste al lugar indicado definitivamente Aquí tienes tres amigos más Exactamente Óyeme felicitaciones Me encanta lo que dices Me encanta como cantas Me encanta que estés tan agradecido Y que tengas ese deseo de disfrutarte todo lo que haces de esa manera ¿ok? Entonces Yo tenía este sueño desde los... por seis años ¿De los seis años? Bueno ya se está cumpliendo frente a tus ojos Eres parte del programa y eres parte del equipo Cepeda ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Descansar un poquito porque viene la preparación y el entrenamiento para las batallas Y luego las batallas en las que te va a ir muy pero muy bien Y lo de la plata eso después vendrá Por ahora cinco estrellas Estás muy bien ¿Ok? Vamos Camina Por ahora ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!